Un sismo de magnitud 4.8 se registró en las localidades de White House y Lebanon en Nueva Jersey. Se trata de un sismo poco usual en esta zona y se sintió en varias áreas cercanas. Las autoridades estiman que unas 42 millones de personas pudieron sentirlo. El movimiento telúrico quedó captado en estas imágenes justo cuando se llevaba a cabo una sesión del Consejo de Seguridad en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Ahí vieron cómo en este momento precisamente comienza a temblar. Ella estaba dando un discurso y todo el mundo quedó sorprendido. También sabemos que millones de residentes fueron también sorprendidos mientras se dirigían a sus lugares de trabajo. Los servicios de emergencia aún no tienen reportes de víctimas o daños de gran magnitud. Así es, nosotros estábamos escuchando también una conferencia que acababa de dar la gobernadora de Nueva York donde decía que precisamente ahorita las autoridades estaban evaluando los posibles daños y la prioridad era revisar estas estructuras que no tuvieran ningún daño importante que pudieran causar más daños o derrumbes como hemos visto en otras ocasiones. Y bueno, le damos ahora la bienvenida a Alberto López, geólogo de la Red Sísmica de Puerto Rico para ayudarnos a entender lo que ocurrió esta mañana. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos por qué se registra un sismo en el área de Nueva York y Nueva Jersey. ¿Es algo inusual? Sí, particularmente en todas las zonas donde se encuentran las montañas de Apalaches. Entonces, eso es el lugar donde hubo un choque hace 500, 300 millones de años atrás. Por lo tanto, hay fallas que permanecen y de vez en cuando ocurre un evento. No son, son bastante raros, pero pueden suceder. Y a ser así de raros, lo que mucha gente se pregunta cuando empiezan a sentir estos movimientos es si habrá algún tipo de réplica y qué es lo que deben hacer momentos después de que ocurren estos movimientos, ¿no? Bueno, lo más importante cuando uno siente un terremoto es agacharse, cubrirse, sujetarse, saber exactamente dónde ponerse para estar seguros. Definitivamente cuando ocurren este tipo de eventos van a haber réplicas. Por lo tanto, hay que estar pendientes, que no te agarre un terremoto de réplica en algún sitio que no sea seguro. ¿Un terremoto de 4.8 es considerado leve o fuerte? Bueno, es bastante leve. Lo que sucede es que en el lugar donde ocurre, la roca es bastante sólida, es muy rígida la roca. Por lo tanto, cuando ocurre una onda sísmica, la onda sísmica se propaga por lugares donde la roca es muy sólida por distancias muy grandes. Y por eso es que se siente la mayoría de los eventos que ocurren en la parte este de los Estados Unidos se van a sentir bastante. Y porque se llegó a sentir también hasta incluso en Maryland. Es correcto, sí. Generalmente cuando ocurren esos eventos sísmicos en la parte, toda la parte este de los Estados Unidos se puede sentir casi todo porque es parte del cratón. Es un área donde la roca es muy antigua, está muy fría y es muy rígida. Sabemos que mucha gente se pregunta, ¿no va a ocurrir un eclipse el lunes? Mucha gente lo está relacionando. ¿Existe alguna relación entre estos dos fenómenos de la naturaleza? No, es puramente coincidencia. No hay correlación directa entre los eclipses y los eventos sísmicos. ¿Tiene alguna recomendación para las personas que estén en ese momento en la zona de Nueva York y Nueva Jersey ante este sismo? Sí, no solamente para la gente de Nueva York y Nueva Jersey. Prácticamente toda la zona del área de las montañas Apalaches son lugares donde hay fallas preexistentes y solamente falta poco para que liberen un poco de la energía y ocurran eventos sísmicos. Por lo tanto, es importante estar preparados. No sabemos exactamente cuándo pueda ocurrir un próximo evento. A lo mejor ocurre este evento sísmico hoy y no vuelve a ocurrir dentro de 200, 300 años. O sea que hay que estar bien preparados y saber exactamente qué hacer, practicar los simulacros como el shakeout que se hace todos los años para octubre y saber exactamente qué hacer cuando pueda ocurrir un evento sísmico. Y también ocurre muy seguido a lo que acabamos de ver en Taiwán también, que fue mucho más poderoso, por supuesto, al que se vive ahora en esta área aquí en los Estados Unidos. Pero ¿puede haber también unas correlaciones entre estos ambos? O así como el eclipse son cosas completamente separadas. Son cosas separadas. Generalmente tú puedes tener un evento sísmico en Taiwán que desencadene otros eventos que son bastante cercanos. Pero aquí estamos hablando al otro lado del hemisferio. Es poco probable. Alberto López, muchísimas gracias por explicarnos un poco de lo que ha ocurrido el día de hoy en esa zona. Gracias por tenerme. Bueno, y es que sin duda, pues poco a poco, mientras pasan los minutos, vemos más imágenes y empiezan a divulgarse videos como este, el de Jared DeMille, que estaba practicando la guitarra en su casa en Bridgewater, Nueva Jersey, cuando comenzó a sentir el temor. Vea usted y escuche. Tremendo susto. Y así también lo vivieron en otra residencia de Nueva Jersey. Vea. Este corresponde a la cámara de seguridad del hogar. Varios integrantes de la familia se encontraban en un piso superior cuando fueron estremecidos. Y describen que el temblor se extendió por varios segundos. Se calcula que unas 42 millones de personas lo pudieron percibir. También sabemos que hubo retrasos en varios aeropuertos. Y también el tren Amtrak. A esta hora también hemos podido confirmar que ya en el aeropuerto de Nueva Jersey, en Newark, han podido reanudar los servicios y los vuelos, ya que la torre de tráfico aéreo tuvo que ser evacuada ante este sismo. Pero claro que estas imágenes nos dan a entender cómo lo vive la comunidad en estas zonas que fueron afectadas. El joven que estaba tocando la guitarra se levanta en cuestión de segundos y empieza a sentir cómo se mueve su departamento o casa donde se encontraba y escuchamos el sonido estremecedor de ese movimiento que se empieza a hacer. Y esta gente en su casa, supongo que también con estas cámaras de celular, se logra ver ahí un poco cómo se empieza a mover el suelo. Y bueno, también sabemos que, por ejemplo, en enero se registró un sismo de 1.7 en la zona de Queens. Así que no es algo tan usual para las personas que viven en la zona. Y por supuesto, siempre es algo que causa miedo y preocupación en medio de esto. Pero vamos a escuchar precisamente a los residentes de la zona de Nueva York. Tremendo, sí. Estaba en mi cuarto sentada y sentí que la cama se movía y se movía terrible. Y yo dije, de pronto es el viento que están moviendo los árboles. Cuando vi que nada estaba pasando, enseguida salí y oí la gente que corría y hablaba y todo así. Horrible. Estaba en un quinto piso de servicio médico y eso sonó muy terrible. Ese chirrón sonaba y sonaba y la gente se desesperizó y se angustió. Pues estaba en el médico en ese momento, me estaba reconociendo y sentí que empezó como a moverse. Y bueno, salimos todos para afuera porque no sabíamos qué podía hacer. Bueno, ya hace poco más de una semana que se produjo el fatal derrumbe del puente Francis Corky de Baltimore contra el que chocó un enorme buque portacontenedores. Ahí murieron seis trabajadores de la construcción, de los que solo se han recuperado por ahora dos de los cuerpos. El accidente hizo que se cerrara el tráfico de barcos, aunque esta semana se pudieron abrir algunas rutas de emergencia y hacia ese escenario de la tragedia viaja hoy el presidente Joe Biden, donde se va a reunir con autoridades locales que trabajan en las labores de limpieza y tendrá también un encuentro con familiares de las víctimas. Y todavía no hay una explicación de por qué una parte de una grúa cayó desde un edificio sobre un puente en Fort Lauderdale, Florida, matando a una persona y dejando malheridas a otras dos. La víctima mortal es un trabajador de la construcción que cayó al vacío con la sección de la grúa. El resto de la estructura permaneció sujeta al edificio. Ya en suelo, la parte desprendida dañó dos autos y dos personas que iban en ellos tuvieron que ser hospitalizadas. El eclipse solar promueve ser toda una experiencia y muchos viajan este fin de semana, Nicole, para presenciarlo. Otros piensan en las fotos que pueden tomar. Eso sí, y no solamente con una cámara profesional, sino con algo que muchos tenemos en casa, un teléfono inteligente. Miriam Arias, cuéntanos. Pues así es, aquí yo tengo el mío, lo llevamos a todas partes y sin duda hay tantas personas este fin de semana soñando con ver ese eclipse del lunes. Es un fenómeno muy emocionante y bueno que no ocurre a cada rato. Por eso es tan importante hacer lo posible por tomar esa foto perfecta que sirva como un recuerdo. Aquí les tengo consejos de los mejores, la NASA y un fotógrafo profesional. Es una experiencia única y que dura segundos, pero que miles de personas quieren guardar para siempre. Y por eso se espera que el eclipse solar total este 8 de abril sea uno de los eventos más fotografiados de todo el año. Pero, ¿qué necesitas para tomar esa foto ideal con un celular? La NASA compartió consejos para hacerlo de una manera segura. Lo primero y lo más importante es utilizar las gafas certificadas. Además es importante utilizar un filtro solar para proteger la cámara de tu teléfono. Lo bueno es que hay opciones, por ejemplo, esta, esta o esta, tú eliges. Y un trípode nos va a ayudar a estabilizar la imagen. Es muy fácil de conseguir. Ahora que lo tenemos todo a la mano, podemos comenzar. Y ahora sí, ¿cómo tomar la foto perfecta? Este fotógrafo tiene varias recomendaciones. Uno, revisar las opciones fotográficas de tu teléfono. Hazlo de modo manual. Muchos teléfonos modernos tienen modo manual donde tú puedes controlar el obturador y la cantidad de luz que entra. Si tu teléfono es un teléfono que tiene un teleobjetivo específico para distancia, utiliza ese. No hagas el zoom, porque los zooms digitales lo que hacen es básicamente extrapolar información. Dos, practicar antes, que aún tienes tiempo. Si tú quieres hacer esto, deberías ir a practicar entre las 9 a 12 de la mañana, que es cuando la contaminación ambiental no ha subido a la atmósfera. O sea, que va a ser lo más parecido a lo que vas a ver ese día. Y tres, ese día recuerda mirar a tu alrededor. Presta atención a las sombras, cómo va a cambiar las sombras de todo alrededor tuyo hasta que se convierta en una penumbra gris. Presta atención a todo el mundo con las gafas. Toma fotos solamente de las caras de las personas, de sus expresiones. Tal vez hay gente abrazándose, hay personas que lloran, hay personas que se ríen. Eso nos afecta. O sea, que es de suma importancia que no dejes de prestarle atención a la gente a tu alrededor. Finalmente, no te olvides de compartir tus fotos con el mundo. Y una vez más, recuerden que la protección de los ojos es lo más importante. Como pueden ver aquí, Nicole y Octavio, están listos. No vemos nada. Para ver el eclipse. Sí. No vemos nada.